Doña Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Relátenos un poquito lo sucedido el día de ayer, ¿no? Entendemos que hubo un sismo de 5.5, me parece, de magnitud. Sabemos las condiciones complejas que tiene el cantón en Muisne, en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el municipio también para dar soporte a la población? Bienvenido y buenos días. Buenos días, estimado Alexis. Un abrazo en la distancia a todos los radioescuchas. Efectivamente, Muisne ayer sufrió un nuevo golpe por parte de la naturaleza, un sismo de 5.5, donde ha causado grandes daños estructurales, tanto en instituciones públicas, en instituciones privadas y también dentro de la ciudadanía con sus viviendas. En todo caso, nosotros de forma inmediata hemos convocado al COE cantonal con la finalidad de que las diferentes mesas se activen de manera permanente para hacer un trabajo articulado con el Ejecutivo y poder dar una respuesta a la ciudadanía frente a este evento. Quiero recordarle que Muisne, desde el 2016, sufrió un terremoto. Aún Muisne tiene personas en carpas. Es decir, frente a un evento de esta naturaleza, sin duda, nuestra población permanece en pánico. Hemos hecho un primer levantamiento preliminar, hemos trasladado a los equipos a territorio con la finalidad de poder también darle tranquilidad a la ciudadanía y poder explicarle qué hacer frente a un evento de esta naturaleza. Obviamente, esto también es fruto de una planificación que estamos trabajando frente a la posible llegada de un fenómeno del niño. ¿Qué estamos haciendo puntualmente? Identificando sitios seguros que nos permitan saber cómo evacuar a la gente y dónde en caso de una emergencia. Entonces, es importante que la ciudadanía esté informada y sepa cómo reaccionar frente a la naturaleza, que no sabemos cuándo podría llegar un evento que ya los medios lo han anunciado y que también nos hemos reunido en su momento con el presidente de la República en representación de los 221 alcantes como delegada de la AME por Patricio Maldonado con la finalidad de que también este trabajo del Ejecutivo sea articulado con cada uno de los municipios, porque somos nosotros quienes estamos en los diferentes territorios. Más allá de las competencias, la ciudadanía, la primera autoridad que encuentra en territorio es la Alcaldía. Entonces, es importante que el Ejecutivo, que el Gobierno Nacional, trabaje desde sus estamentos con las alcaldías para poder dar una solución integral a nuestra gente. En el caso específico de su alcaldía, ¿cuál es el presupuesto que manejan en la totalidad y cuál es el monto que ustedes destinan para el tema de gestión de riesgos, alcaldesa? Bueno, el municipio del Cantón, Muizne, tiene un presupuesto que supera los 5 millones de dólares. Usted sabe que hace poco también todos los gobiernos autónomos hemos sufrido un recorte presupuestario por parte del Gobierno Nacional y que ha sido informado a través del Ministerio de Finanzas. Lo que también hemos pedido en su momento, en reunión de la sensibilidad al señor presidente, porque en este momento que nos encontramos en terapia intensiva, hacer un recorte presupuestario para nosotros, los gobiernos autónomos descentralizados, muy pequeños y sin capacidad de endeudamiento, con esto respondo su pregunta de cuánto nosotros destinamos el municipio como tal, ya superó su capacidad cooperativa, administrativa y financiera. ¿Qué significa esto? Que hemos asumido una administración con 6 meses impago a los empleados y trabajadores, 12 meses a los contratados, fideicomisos por 371 mil dólares vencidos en el Banco de Desarrollo, medio millón de deuda en el IES. En todo caso, este breve síndesis no es para quejarme, sino para que la ciudadanía y la población a nivel nacional sepa en qué condiciones nosotros hemos encontrado el municipio. Esta condición tendremos que superarla en el mediano y largo plazo, pero en este momento tan crucial, frente a dos emergencias, la primera del 3 de junio, donde llovió por 12 horas de forma incesante y que provocó 3.229 personas afectadas, 80 familias que perdieron absolutamente todo, emergencia de la que aún no logramos superarla, en este momento llega un nuevo temblor, que también tiene la población en pánico, con grandes daños estructurales. Entonces, hemos pedido también la ayuda al gobierno nacional con la finalidad, porque ellos cuentan con los recursos. Hemos pedido al señor presidente la sensibilidad de poder dar créditos blandos a través del Banco de Desarrollo para que los municipios podamos adquirir maquinaria y poder prepararnos frente a la posible llegada del fenómeno del niño. Obviamente esto va a llegar su tiempo, pero en esta reunión también se dispuso a que el Banco de Desarrollo genere un reglamento que permita, mientras dure la emergencia, poder efectivamente hacer el alquiler de maquinaria. Usted sabe que hay soluciones que hay que dar de forma integral, como son los muros de contención, pero construir eso lleva su tiempo. ¿Qué es lo que tenemos al momento? Trabajar de forma organizada, establecer los sitios seguros, un plan de evacuación adecuado, informarle a la ciudadanía qué debe hacer en caso de un evento. Esto nos va a ayudar a mitigar los posibles riesgos. Hemos tenido como muy grandes pérdidas materiales. Mucha de nuestra gente quedó con lo que llevaba puesto, pero estoy segura que eso que es material podemos recuperarlo. Lo que necesitamos hacer es prever, es no perder vidas humanas, estimada Alexis. Ahora, a nivel de gobiernos locales, alcaldesa, con la prefectura, están coordinando acciones con otras alcaldías que capaz tienen un poco más de herramientas, maquinaria, presupuesto, que podrían aportar a Muisde, que además por su condición de isla, por su condición geográfica, tiene muchos, muchos problemas e inconvenientes. ¿Se está coordinando también a nivel no solo de gobierno nacional, sino con los gobiernos locales? Quiero decirle que, y hago un agradecimiento público a la señora prefecta, es una realidad permanente de nuestra gestión. Ella nos ha ayudado con maquinaria, con kits alimenticios. Hemos tocado también las puertas de los otros compañeros alcaldes. Finalmente, la situación en la provincia de Esmeraldas es complicada para todos. Entiendo a la alcaldía de Esmeraldas cómo ayuda a Muisde cuando también está enfrentando una emergencia, cómo enfrenta a Atacama en su emergencia, si ayuda a Muisde. Entonces, es importante que el gobierno nacional regrese a sus ojos. Si usted quiere ayudar a Alexis, pero usted primero tiene una emergencia, sin duda cada uno de los alcaldes tiene una prioridad dentro de sus territorios. La prefecta tiene siete cantones que atender. Obviamente, yo también le he pedido la sensibilidad, ella ha enviado su maquinaria, ha ido personalmente al cantón Muisde, pero como tal no hemos contado con la respuesta de las otras alcaldías hermanas. Precisamente por esta particularidad también están enfrentando sus emergencias. Muisde como tal no cuenta con un equipo caminero. Hay que recordar que la autoridad anterior, en su gran mayoría, chatarrizó en documentos la maquinaria, chatarrizó los carros en documentos. Es decir, el municipio no cuenta con maquinaria que permita responder en esta emergencia. Hemos hablado con Homero Castanier, quien nos ha recibido permanentemente en el Banco de Desarrollo. Hoy tenemos una nueva reunión con él para poder hacer el seguimiento a los proyectos que hemos presentado para poder adquirir la maquinaria con la finalidad de poder mitigar este impacto de la naturaleza que no sabemos en qué condiciones llegue. Entonces, ¿qué quiero decirle? Y agradecer este espacio a los medios nacionales con la finalidad de que sepa que Muisde no ha superado la emergencia, que seguimos necesitando esa mano amiga, que en el 3 de junio nos hemos quedado incomunicados con más de 10 socavones en el Cantón Muisde, que a través del Ministerio de Transporte y también con las volquetas que tiene la Alcaldía, en coordinación se ha logrado establecer puentes provisionales en la E15 estatal, el Ojal y Virsa. Pero también es importante dar respuesta a los hermanos del Cabo San Francisco, donde se fue el puente por completo, y la vía de Galera, que nos mantiene incomunicados a Galera, a Kinga y a Estero de Plátano, y que aún no hemos podido tener una respuesta. El ministro me ha informado que están adquiriendo los puentes, pero obviamente esto lleva un tiempo, pero sí necesitamos la celeridad del caso afirmado Alexis para poder dar una respuesta a la gente. En un caso de una emergencia, ¿cómo evacuamos a nuestra gente? ¿Cómo nuestra gente saca sus productos? Recuerde que tenemos ocho parroquias y es la ruralidad la que genera la soberanía alimentaria, ruralidad que ha sido afectada y que sus cultivos fueron completamente destruidos por esta lluvia incesante de 12 horas. Llovió en un día, lo que no llovió en 30 días. Y ahora, aún sin levantarnos de esta emergencia, tenemos un sismo de 5.5 que también golpea a Muisne con daños estructurales y que frente en su momento a haber sufrido un terremoto tan doloroso, sin duda mantiene a nuestra población en pánico. Entonces es importante la ayuda de la sociedad civil, de cooperación internacional y sin duda la decisión política del gobierno nacional de poder invertir recursos en el cantón Muisne para evitar eventos catastróficos en el futuro. Alcaldesa, entiendo que debe o tiene en pocos minutos atender alguna otra reunión o entrevista, pero no me quiero ir y despedirle sin antes preguntarle si para enfrentar el fenómeno del niño, y después de haber visto que Muisne también fue uno de los cantones afectados por las inundaciones del mes pasado, inicios de junio, ¿están ya preparados para lo que se podría venir en los meses siguientes? Y si es que están ya también con el BED, con el propio gobierno nacional de manera general, coordinando acciones para enfrentar el fenómeno del niño en su cantón específicamente. Estimado Alexis, frente al fenómeno del niño, creo que ninguna autoridad está preparada. Sin duda hemos pedido a través del COE nacional la intervención del gobierno con temas puntuales. Primero, necesitamos una reunión con los 221 alcaldes. ¿Qué permite esto? Que el Ejecutivo se retroalimente de la realidad que pasa entre territorios y podamos hacer una articulación en beneficio de la gente. Segundo, es importante que cada uno de los municipios contemos con maquinaria para poder prever lo que ya se viene, ¿verdad? Entonces, frente a esto, ha habido una disposición para el Banco de Desarrollo para que se elabore un reglamento y mientras dura la emergencia, poder destinar recursos para el alquiler del maquinaria mientras se pueda hacer el proceso normal de adquisición. De forma adicional, ¿qué estamos haciendo con obras públicas del municipio, con riesgo? Y también hemos invitado a la Secretaría de Riesgo. Estamos levantando la información para poder tener claridad de los sitios seguros y explicarle a la ciudadanía cómo poder actuar frente a un terremoto, frente a un evento adverso como es el fenómeno del niño, frente a los sismos que en este momento nosotros estamos teniendo para poder evitar daños mayores. Es importante que el Gobierno Nacional invierta los recursos en muros de contenciones. Por ejemplo, en el caso particular de Mujer, cinco ríos se desbordaron. El río Matambal, de su caudal normal, subió 10 metros. ¿Qué ha causado esto? Que el sistema de distribución de agua potable colapse completamente. ¿Qué estamos haciendo para abastecer a la ciudadanía? Poder llevar el agua con tanquero mientras se restablece el servicio. Entonces, es lo que le hemos explicado al Presidente de la República. Estamos a la espera de la confirmación en los próximos días del día y la hora de la reunión con los 221 alcaldes. Y sin duda es importante aquí y es determinante las líneas gruesas que pueda establecer el Banco de Desarrollo para esas líneas de créditos blandos que nosotros estamos pidiendo no para los municipios, sino para poder ayudar a nuestra gente, que en este territorio es la más afectada, créanme Alexis, que las personas que pierden todo son la gente que más necesita. Es nuestra gente trabajadora. Es doloroso poder llegar al territorio y ver que el esfuerzo de toda una vida se fue en un solo día y que aún no logramos levantarnos. Es importante la intervención del Ministerio de Agricultura a través de fomento productivo para poder ayudar a nuestros agricultores que generan la soberanía alimentaria y que se quedaron sin nada. Sus cultivos fueron completamente destruidos. Es lo que nosotros le hemos pedido al Gobierno Nacional. Estamos en permanente contacto con los diferentes estamentos y ahora ya lo que necesitamos es una respuesta oportuna, concreta y eficiente frente a lo que nosotros ya sabemos que se viene como es el fenómeno del niño. Gracias por ver el video.